Antes de comenzar a vender, necesitamos completar la configuración de nuestra tienda. En este video vamos a completar nuestra información comercial, establecer las formas de entrega y agregar los medios de pago. Empezaremos por completar nuestra información comercial desde configuración, tienda online, información comercial. Esta información es necesaria para poder habilitar nuestra venta online. Completamos nuestros datos y los de nuestro negocio y hacemos clic en Guardar cambios. Para completar el campo de data fiscal, recomendamos leer la nota que se encuentra en el link en la descripción del video. El próximo paso es establecer las formas de entrega. Podemos ofrecer entrega a coordinar, envío a domicilio y envío a sucursal de correo. Para cada opción de envío, podemos fijar un costo y agregar un texto que se verá en la página de confirmación de compra. También podemos activar envío gratis desde la configuración general de nuestra tienda online y establecer un monto mínimo. Esto significa que cuando una compra supere este monto, no se cobrará el costo del envío. Además, tenemos la opción de agregar puntos de retiro. Para hacerlo, hacemos clic en Agregar puntos de retiro y completamos los datos de nuestra tienda física. Por último, vamos a agregar los medios de pago. Hacemos clic en Conectar medio de pago y seleccionamos los deseados. A través de Mercado Pago, podemos recibir pagos con tarjeta de crédito, débito, rapi pago, pago fácil y más. Además, tiene la ventaja de que el estado de nuestras ventas se actualizará automáticamente de acuerdo al estado de pago. Para conectar cuenta de Mercado Pago, tenemos que estar logueados en nuestra cuenta de Mercado Pago y permitir el acceso. En la opción de Transferencia bancaria, podemos recibir pagos por transferencia o depósitos bancarios. En este caso, tenemos que corroborar manualmente que los pagos estén acreditados en nuestra cuenta de banco y actualizar el estado de las ventas en Grid. En el primer campo, podemos agregar un texto auxiliar que se mostrará en la pantalla de confirmación de compra. En el campo, Datos para transferencia, agregamos nuestros datos bancarios que se le enviarán al cliente por email una vez que confirme la compra. Para entender cómo nuestros clientes verán reflejada esta información, podemos ingresar a la página de confirmación de compra, donde vamos a ver las formas de entrega que configuramos y los medios de pago conectados. Ahora que ya completamos todos nuestros datos, ya se encuentra habilitada nuestra tienda online. Y en el próximo video, veremos cómo administrar las órdenes de compra entrantes.